¿Cómo están jóvenes? ¿Libres a dónde vivimos? ¿Landé? ¿Libres a dónde vivimos? Sí, ¿verdad? Todos. Buenas tardes, gracias por su asistencia. La presidenta municipal va a dar lectura a un posicionamiento, a un comunicado y agradecemos la transmisión más fiel del mismo a todos ustedes, medios de comunicación. Evitaremos las preguntas en esta ocasión, dado que la información que tenemos que dar es muy clara, concreta y escueta. Cedo el uso de la palabra a la presidenta municipal María Márquez Campos. Buenas tardes, les agradecemos mucho su presencia, su llamado, con tan poco tiempo de atelación. Si bien hasta el momento no tenemos información sobre casos de coronavirus en la ciudad, sin duda necesitamos cuidarnos juntos, cada uno con medidas en casa para promover comportamientos de protección y trabajar juntos como equipo de respuesta. Y ninguna, absolutamente ninguna prevención es menor cuando se trata de la salud de nuestras familias. Así que, en el gobierno municipal, hemos decidido comenzar a tomar medidas. En cuanto a la dinámica laboral, hemos definido tomar las siguientes acciones. Primero, confirmar de manera constante que todos nuestros colaboradores estén libres de síntomas y se está capacitando a personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para realizar lo correspondiente también en la dependencia, lo que es la dependencia que tiene el mayor número de colaboradores. Segundo, de acuerdo a la recomendación de la OMS, y para evitar su exposición a flujos continuos de personas, los colaboradores mayores de 60 años tendrán inasistencia justificada por 15 días a partir del día de hoy. Y en seguimiento de las medidas preventivas de otras instituciones a nivel mundial, estamos estableciendo prioridades de cargas laborales para manejar horarios divididos o trabajo en casa de los demás colaboradores. Acerca de las actividades públicas, hemos definido posponer la realización de eventos masivos organizados por el municipio a partir del día de hoy. Algunos de los eventos que se posponen son la polca monumental y la entrega simbólica del programa alimentario para el adulto mayor, programado para el próximo martes, así como las sesiones de Chihuahua Emprenda. Los mantendremos informados por redes sociales y a través de los medios de comunicación acerca de la reprogramación de estos y otros eventos. Asimismo, a partir de hoy, se restringirá la actividad en centros comunitarios, centros deportivos y bibliotecas públicas municipales, así como también en el Teatro de la Ciudad, Auditorio Municipal y el Conservatorio de Música Municipal. Esto para evitar la concentración masiva de personas y el riesgo de contagio que pudiesen representar. Sobre los eventos masivos programados por promotores o dependencias distintas a la administración municipal, se les invita a seguir estas recomendaciones a fin de proteger la salud de los asistentes y familias chihuahuenses. El gobierno municipal está haciendo su parte, pero necesitamos de todas y de todos, de cada uno de los chihuahuenses. Ya hemos platicado con los sectores productivos, con el Centro Coordinador Empresarial, con Coparmex, con Index, con Canacintra, con Desarrollo Económico de Chihuahua, DC y con Canar. Invitamos a empresas y empleadores, sectores de viajes y comercios, trabajadores en entornos sanitarios, sociedad civil, asociaciones de mujeres y jóvenes, líderes, liderazgos religiosos y comunitarios, líderes de opinión y a la comunidad en general para que adoptemos juntos medidas de prevención. Si algún chihuahuense, si alguien o él mismo o alguien cercano presenta alguno de los síntomas, que son dolor de cabeza, fiebre, tos y dificultad para respirar, les pedimos que marquen los números 800-727-1077, que el Gobierno del Estado ha promovido para su atención y orientación. Y que sigan las recomendaciones, por supuesto, preventivas. Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón y desinfectarlas con gel con base del 70% de alcohol. Estornudar y toser en su antebrazo, evitar saludar de beso y de manos y limpiar superficies de manera frecuente. Asimismo, procurar beber al menos 8 vasos de agua al día y evitar acudir a lugares concurridos. Seguiremos puntualmente la información y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros órdenes de gobierno. Funcionarios municipales se están capacitando y certificando en el tema de la prevención y respuesta frente al COVID-19 por parte de la OMS. Hasta ahora, la mejor medida para todos es la prevención. Necesitamos cuidarnos juntos y mantenernos informados por fuentes oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Damos por concluida esta conferencia de prensa.